Música Aquí soy Moncho de Retropesca y volvemos con las publicaciones con mucho brillo como se puede ver No sé por qué hay tanto, pero bueno, vamos con la venta al tiro con los 120 objetos que se vienen este martes Volvemos fuerte y volvemos con algunos juegos de Playstation 3 Por ejemplo primero tenemos este Dragon Dogma que está en muy buen estado en su cajita con su manual Con todo, con el disco en excelente estado Uy que se ve brillante, voy a bajarle un poquito porque está un poquito exagerado También por acá tenemos este Playstation All Star Battle Royale Que este es el Smash que hizo Sony para competir con Smash y que bueno, ya saben como logró ya que no hubo ninguna secuela Pero tenía hartos personajes emblemáticos de Sony Tiene completo en muy buen estado como se ve, creo que este no traía manual, creo, lo voy a decir en la publicación Porque en verdad no me acuerdo Por acá arriba también tenemos este que es el Fallout New Vegas que está en buen estado con un poquito de decaste en caja Con su manual, con su folleta un poquito rotita la caja, un poco no solamente Y el disco en excelente estado, un poquito sucio pero en buen estado También por acá tenemos este que es el Ratchet & Clank All 4 One Que este es un juego más o menos desconocido porque es un juego de plataformas con algunos toques de acción Que se puede jugar cooperativo hasta 4 jugadores de la franquicia Ratchet Está en muy buen estado como se ve, completo con su manual, con algo más No, con su manual, con su doble portada y con el disco en excelente estado También tenemos por acá el Batman Arkham City es este, el segundo La edición GOTY que trae este arte rojo que viene completo como se ve en muy buen estado También por acá tenemos este que es el Portal 2 La segunda entrega de esta franquicia de puzzle hecha por Valve Este juego que atraviesa es portal, muy entretenido Algunos stickers en la caja, pero está un poquitito rota la caja en este lado Pero viene con su manual y el disco en excelente estado, obviamente Terminando con Playstation 3 tenemos dos juegos más Tenemos este Kidzone 2 que viene con un sticker en la caja como se ve, completo como se ve Y terminamos con este que es el Split Second Este es un juego de carreras arcade muy similar a Burnout Este juego que va acelerando a grandes velocidades y chocando a otros vehículos Pero que es un muy buen juego Lamentablemente este creo que fue la última entrega del estudio antes de morir Pero es un juegazo increíble de la época Está en excelente estado completo como se ve Vamos con la Nintendo NES partiendo por este juego que vemos en caja Que es este Fester Quest Un juego basado en el universo de la familia Adam, supongo No tengo idea de esta franquicia Pero que es un juego interesante Está completo como se puede ver, o en caja no recuerdo Un poquitito aplastada esta parte de la caja Pero muy buen estado como se puede ver Tenemos su interior que viene completo como se ve Con el manual en buen estado Un poquito arrugadita la tapa, muy levemente Con el gas cover, con el cartucho en impecable estado Y la pluma beat también la trae, se escucha por delito Y vamos con un montón de juegos de Nintendo Tenemos este Ratchet Attack en excelente estado como se ve Leves detallitos Tenemos, a ver como entran todos Tenemos este Sky Shark que está en muy buen estado Un poquito amarillento a la parte de arriba Tenemos este Arch Rival en buen estado Un poquito amarillento el cartucho por el frente Tenemos este que es el Gocha Que está en excelente estado Tenemos el Heavy Barrel En este caso en impecable estado Precioso este amigo Tenemos también por acá este que es el Hollywood Square Un juego de preguntas medio chayito Pero no tan común de ver acá en Chile Por acá abajo también tenemos este A Boy and His Flop Este es un juego de plataformas Pero en realidad más de puzles Muy entretenido en el que manejamos a un amigo Que va caminando por el escenario Y tiene como una pelota Que se transforma en distintos objetos Que te ayudan a atravesar el escenario Una sombrilla, una escalera, etc Es un juego muy entretenido Y que solo tuvo una secuela en Wii Que está en excelente estado como se ve También tenemos este Pac-Man La edición Tengen En buen estado Amarillento por arriba Tenemos este Kung Fu Heroes Que viene un poquito rayado por esta parte Pero está en buen estado en general Tenemos este Tactics Que está precioso en impecable Está mínimo de castellando el trasero Pero está en muy buen estado Tenemos también este que es el Sodas Revenge O sea el Star Tropics 2 Que está en precioso estado también Sí Por acá abajo tenemos este Que es el Mario Bros Que no sería Super Mario Bros Sino que sería esta primera entrega Que salió en Arcade originalmente En este juego en el que vamos caminando las tortugas Y tú vas con Mario saltando Y tienes que dar vuelta a las tortugas y matarla Juego de Arcade muy entretenido Que está en buen estado Un poquito de desgaste mínimo Y tiene algunas marcas de rayón en esta parte Que no sé si se alcanza a notar en cámara Pero son bien leves Y en general tiene desgaste bien ligero Siguiendo tenemos esta chayita El Quarterback En buen estado Tenemos este que es el Castlevania Una chayita No está en muy bonito estado Este Castlevania Grandísimo juego Tenemos un pack de dos juegos Que lo tiré en pack porque No recuerdo por qué Ah ya recuerdo por qué Porque es este Pinbot Este juego de Pinball Pero que viene relativamente Muy quebrado en esta parte Le falta todo este trozo Pero el juego está funcionando bien En todo caso Y lo voy a dar con este Sesame Street 1-2-3 Como chayita de regalo Se van a ir los dos juntos Este tiene un poquitito roto el cartucho por dentro El plástico del cartucho Pero aún así está funcionando ambos juegos impecables Y ya no quedan muchos juegos de NES Así que vamos a ir cerrando Tenemos este Section Z con desgaste ligero Tenemos este Bandai Wolf En excelente estado Tenemos este Platoon que está en excelente estado Tenemos este Cyberknoid que está en muy buen estado Un poquito doblada la esquina del label Y un poquito de desgaste en la parte de arriba Pero bien Por acá abajo tenemos este Mafa con Piracy Que esta es la secuela del Golgo XIII En este caso un juego Es medio extraño Diríamos como un juego de aventuras Ya que tiene escenas que son como Primera persona en la que vas con tu detective Y otras escenas en la que vas Acción, side-scrolling Con peleas con jefe, etc Un juego llamativo Que está en buen estado Muy amarillento solo por el costado Y la parte de arriba Terminando con los últimos tres juegos Acá tenemos la otra El Golgo XIII La precuela de este O sea, esta es la secuela de este O sea, ya saben Buen estado El To The Earth Un juego de la Zapper Un poquito doblada la esquina Y terminamos con este Knight Rider Con un poquito de desgaste En general Un poquito amarillento por el frente Vamos con algunas cosas Que me quedaron de Atari 2600 Tenemos este control Que está en muy buen estado Funcional Solo tiene algunos piquetes En el cartucho O sea, en la palanca En esta parte Porque probablemente lo agarraran con la uña Pero está en muy buen estado Funcional Tenemos estos Que son los Los paddles De la Atari 2600 Para los juegos que requieren paddles Que se mueven así Y así Vienen dos Porque uno Están funcionando bien Y los otros No están funcionando bien Probablemente necesitan Calibración O mantenimiento Pero se van a ir juntos Digamos que uno está para reparar Y el otro está funcionando También tenemos Algunos packs de juegos Por ejemplo Tenemos este pack de cuatro juegos Que incluye una copia del Centípede Que le falta este label El Star Rider Un poquito rayado el label Este Grand Prix Con el label dañado Y este video Pinball Que está en excelente estado También tenemos otro pack de cuatro juegos Que sería el que está acá Tenemos este Shooting Gallery Que está en buen estado Tenemos este Chopper Command También en buen estado Este Warlords En buen estado Y este creo que era el Uno de los Star Wars El de O no estoy seguro Si este era el Star Wars Pero tengo el recuerdo Que era el Star Wars Que era con la espada El Jedi No recuerdo bien Pero creo que sí Dejémoslo en eso Tengo que volver a probarlo Y revisar el Excel También tenemos tres jueguitos Que están completos Tenemos el juego de la gallina Que cruza la calle Excelente El Freeway Con harto desgaste En la caja Como se puede ver Pero Está dentro de todo Bien Que viene con el cartucho Que están viendo acá Y el manual Creo que no viene No El manual No viene Tenemos este Freeway Tenemos otra copia Del Combat Este juego que sale Millones de veces Que tiene un poquito De desgaste La caja Y esta parte Está un poquitín Desteñida Como se puede ver Comparándolo con el color Y viene con el cartucho Con un poco de daño Como se ve Está increíble Pero bueno Muy barato Alguien le puede caer Y tenemos esta copia Que está en muy buen estado Del Warlord Como se puede ver De hecho está completamente Sellada Viene con el El sello De esta pestaña Que tenían que abrir Para abrirlo Y acá también se ve Completamente Pegado Tiene algunos stickers En la caja Y está un poquito De esteñido Por esta parte Vamos con algunas cosas De Game Boy En general Pero tenemos Dos infiltrados Que son estos Sonic de la Sega Game Gear Que no sabía Donde meterlos Así que los metí En la parte de Game Que no tiene mucho sentido Pero bueno Tenemos Dos juegos que vienen En cajitas Que no puedo abrir Lamentablemente Porque siempre me cuesta mucho Tenemos este Sonic 1 Que salió para la Sega Game Gear En su cajita Y tenemos este Sonic 2 Que se van a ir juntos En un pack Bueno está en excelente estado No puedo abrir la cajita Lo siento No se me da En juegos de Game Boy Advance Tenemos varias cositas Tenemos Este Pong Que trae una colección Del Pong y del Asteroid Y el Jazz Revenge De la Atari Antigua En buen estado Tenemos un pack Que trae cuatro juegos Que se van a ir juntitos El Namco Museum Monster Truck El Poker Y el Spider-Man En un poquito de desgaste El Label Estos cuatro se van a ir Juntos como se ven También por acá abajo Tenemos este Zelda El Legend of Zelda En la edición Classic NES serie Que este es un Ford Del Zelda Que salió originalmente En la Nintendo El primer Zelda Y que lanzaron también Para la Game Boy Advance En la serie Classic Que sacaron muchos juegos clásicos Para la Game Boy Advance De la época de la NES Podemos ver que está En excelente estado Como se ve Juegos de Game Boy Y Game Boy Color Tenemos varios Tenemos por ejemplo Este Baseball Que está en excelente estado Como se ve Tenemos también Este que es el Pokémon Red Que viene en buen estado Dentro de todo Con pila grabando Con un poco de daño En el Label como se ve Pero está bastante aceptable También por acá abajo Tenemos este Donald Duck Going Wackers Quackers, perdón Que es un juego de plataformas De Donald Duck Que está bastante bien Para la Game Boy Color Tiene muy buen framerate Se ve muy bonito Está artísticamente Bien bonito este juego Y está en muy buen estado También por acá arriba Tenemos este Pokémon Yellow Que es el tercero Que me llegó En un lote juntos Me llegaron los dos anteriores Con este junto Y este viene con harto daño En el Label Y viene sin pila Hay que cambiarle Más que cambiarle la pila Porque se la quité Hay que ponerle una pila nueva Pero no me habían llegado Así que bueno Como se ve Está probado Y funcionando También por acá Tenemos este Alleyway Que está en buen estado Un poquito rayada La parte trasera Y terminamos con este Marvel Madness Que es un clásico juego Que salió en múltiples plataformas De la bolita Con perspectiva isométrica Que la vas moviendo De un punto A a un punto B Juego entretenido Y que nunca había visto En Game Boy En excelente estado En excelente estado Como se ve Un poquito rayadito La parte trasera Playstation 2 Partimos con este 007 Agenda del Fire Que trae una portávolo Gráfica Que es un poquito más clara Que la normal No sé de dónde salió Esta portávola Pero bueno Viene con su manual Como están viendo Y el disco de juego Se ve en buen estado Con algunas rayas Pero está dentro de todo Bien También tenemos por acá Este que es el ATV of World Fury 3 La edición Greatest Hits Grandísimo juego de carreras Que viene con su manual En excelente estado Y el disco Con rayitas ligeritas Está bastante bien También por acá Tenemos este Que es el TAC 2 Con un poquito de desgaste En la caja Le falta el manual Lamentablemente Pero el disco Se ve que está En muy buen estado Solo con algunas rayitas Bien ligeras Acá abajo tenemos Este que es el Hot Wheels Velocity Maximum Justice Este es un juego de carreras Muy arcade Muy entretenido De ir andando en tu auto En pistas más o menos futuristas Y haciendo pirudas en el aire Etcétera Un juego entretenidillo Que está en buen estado Viene con su manual Como están viendo acá Y el disco de juego Este tiene más rayitas Tiene un par Que son un poquito más profundos Pero no Está dentro de todo Bien También por acá Tenemos este Que es el Harry Potter El prisionero de Azkaban Que viene completo Con un poco de desgaste En la caja Viene con su manual Como están viendo acá Y el disco Tiene hartas rayas Ligeras Pero está funcionando Y probado Funcionando bien La cajita El soporte de la caja Este que están viendo acá Está un poquito roto Eso sí En la patita que está firmado El disco Vamos viendo Metiendo todos los juegos Por acá Tenemos también Este que es el Cars Matter National Un juego de carreras de Cars Que está simpaticón Le falta el manual Como ven Y el disco Está prácticamente inimpecable Está un par de rayas Mínimas Qué raro que se le perdió El manual También por acá Tenemos este Blowout Que es un ¿Cómo se puede definir? Como un juego Un shooter Tercera No Me costó Es un Run and gun En 3D Run and gun Con modelo de personaje En 3D Pero con Desplazamientos A Scrolling Está completo Como se puede ver Con su manual Y el disco En Impecable estado Sí Así que El reflejo Estaba medio raro Pero sí En impecable Estado Me costó Un poco Ando un poco Lento No lo voy a negar También tenemos Este Cabelas Que está En muy buen estado El Legendary Adventure Estos juegos de cazar Que viene completo Como se puede ver Con el disco Con algunas rayitas Muy ligeras Pero muy bien Dentro de todo También tenemos Continuando con los Cabelas Tenemos un pack De 4 Cabelas Que están en variable estado Pero están todos funcionando Vamos a verlo Este se va a ir junto Trae el Cabelas Arascan Adventure Un lote de juegos Que se va a ir muy barato Sin el manual Como se ve Y con algunas rayitas Ligeritas Tenemos también El Cabelas Safari Que este Si viene con manual Por el peso Lo siento el tiro Que viene con su manual Y el disco de juego Este trae más rayas Pero está funcionando Bien De todas formas Tenemos el Cabelas Trophy Bugs Que este viene sin manual Lo presiento Y el disco de juego Tiene un par de rayas Ah este venía trizado Al centro Si lo recuerdo Este viene trizado En esta parte Una pena Pero bueno Suma Y también tenemos Este Cabelas Big Game Hunter Con un poco de daño En el plástico De la caja Sin el manual también Y el disco de juego Con rayas ligeras Pero funcionando bien también Están los 4 juegos Funcionando en todo caso Y vamos con Ya terminando Con los últimos Por acá tenemos Este que es el Crash to Insanity Este Crash en 3D Que ya no lo hizo El mismo estudio Que lo hizo en Playstation 1 Y por eso Mucha gente ya no le gustaba Pero son buenos juegos Dentro de todo Está en buen estado Con algunos piquetes En plástico Tiene con su manual Como están viendo acá Y el disco de juego Tiene rayitas ligeras Pero está bien Dentro de todo También tenemos Otro pack de 2 juegos Que están en variable estado Tenemos este Ultimate Board Game Collection Que tiene un poco de daño En el plástico de la caja Viene con su manual Y el disco Tiene algunas rayas De hecho tiene una bien fea Pero está funcionando Bien dentro de todo Y tenemos este Tiger Woods PGA Tour 2007 Que viene sin su manual Y el disco Tiene algunas rayitas ligeras Pero está bien Este pack se va a ir Muy 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 barato Créanme Y terminamos con 2 juegos Juegos de Playstation 2 Tenemos este Gran Turismo 3 Con un poquito de desgaste En la caja Viene con su manual Con su folleto El disco Está prácticamente En impecable estado Con un par de rayitas mínimas Y terminamos con Este Harvest Moonsake De Homeland Que es este juego De granjita De criar animales Y de cazar Y de hacer cosas Está en muy buen estado Con su manual Con el disco Y el disco En impecable estado Super Nintendo Partimos con este Street Fighter 2 Que está en buen estado Amarillenta la parte trasera Tenemos también este Super Mario World Con un poco de desgaste En general Y también muy amarillenta La parte trasera Mortal Kombat 2 Con un poquito de desgaste Ligero Pero en buen estado Tenemos este Super Game Boy Que está en muy buen estado Lamentablemente está rayado En esta parte Como se ve Acá Por acá abajo Tenemos este Super Chase HQ Este es un juego De persecuciones De carrera En primera persona En el que tienes que derribar A distintos autos Que son Malas personas Está en buen estado El cartucho Label por lo menos Pero tiene un poquito De desgaste En el cartucho Y tiene mucho daño En el label trasero Viene con este Dash Cover Que también tiene un poquito De daño También tenemos Este Dash Mania Que viene rayado Como se ve por acá Y con desgaste ligero Tenemos este Wheel of Fortune Que está muy amarillento Como se ve Tenemos este Retorno del Jedi El Super Star Wars Que está en buen estado Con un poquito De desgaste En la carátula Tenemos por acá abajo Este Tetris 2 Este juego de Tetris Que cambió un poco La mecánica Y hicieron Sistema de explosiones Con bombas Está Interesante Pero no es Tetris Tiene un poquito De desgaste En el label Y un poquito De desgaste Muy dañado El label trasero Y muy amarillento También por acá Tenemos este Balls 3D Este juego de peleas Más o menos extraño Con un poquito Rayado en la parte de acá Un poquito de desgaste En la esquina de acá Tenemos también Este que es el Batman Forever Que está en excelente estado Tenemos también Por acá Este Super Metroid Que sirve este juego Increíble Que hizo Nintendo Que Bueno Mejoró todo lo que había hecho El de Nintendo Con mejor Grandísimo juego Ay me está costando Hablarlo Lo siento No estoy bien Está en muy buen estado Como se ve Con pila grabando Un leve piquete En el label Acá Y algunos manuales Que me quedaron El del Super Mario Alza Que está en excelente estado Como se puede ver El del Super Mario Kart Con un poquito de detalle En la carátula Pero en muy buen estado También como se ve Tenemos el del Mario World Que también está En muy buen estado También canadiense Como el otro que me llegó El del Pilot Wings En excelente estado El del Killer Instinct También En muy buen estado Como se ve Y el del Judge Dread Del juez Que también está En muy buen estado Vamos con Sega Genesis Pero primero voy a mostrar Una consola que tenía En esta bolsa Tengo esta Genesis Modelo 3 Que quizás no muchos conocen Porque es una Genesis Que salió después Del modelo 2 Obviamente Y que era mucho más básica Mucho más pequeña Como se puede ver Con un par de puertos Para poner las cosas Con este encendido Que tenía una etiqueta Para decir que estaba prendida O no No tenía ni un sistema de LED De nada Pero que bueno Está funcionando impecable Solo le falta un tornillo Que no sé por qué Alguien se lo habrá sacado Pero aparte de eso Está funcionando impecable Viene con su transformador Original de 110 volt Que están viendo Acá Con la antena Que también Es original Como están viendo Acá Con el control Que este control Es original Del Sega Genesis Modelo 3 Que originalmente Era de 6 botones Como pueden estar Viendo Y con un juego de Shaya Que les voy a dar Con el Monopoly Y ahora vamos con los juegos Tenemos un par de controles De Sega Genesis De 3 botones Ambo funcionando En buen estado Como se ven Aquí está el otro Y pasamos a algunos juegos Tenemos este Pussy 2 Que está en caja Como se puede ver Con detallitos estéticos Leves en general Pero encaja Como se ve Con el cartucho En buen estado También tenemos este Jamit Que está en buen estado Como se ve Un juego de básquetbol Que viene completo En buen estado Un juego que no lo he visto Nunca Un juego barato Pero que no lo había visto Nunca También por acá abajo Tenemos este Galaxy Force 2 Que es un juego Un shooter tercera persona Pero de nave Un poco simulador Algo así como un Star Fox Pero bueno Mucho más básico Y simple Con daño en el plástico En la caja Como se puede ver En varios lugares Acá tiene baños rasguños Como de Wolverine Y está sin el manual Pero el cartucho Está en buen estado Como se ve De hecho acá el plástico Está un poquito roto Me acabo de fijar Pero bueno También tenemos por acá Este juego de la Pantera Rosa El Pink Ghost to Hollywood Que no lo he probado Ni nada Pero es un juego simpaticón De la Pantera Rosa De esta época Está en caja también El cartucho Tiene un poco desgaste En la carátula Pero está bien dentro de todo Y en cartuchos sueltos Tenemos hartas cosas Tenemos este World of Illusion Que viene rayado por acá Por acá Y por acá Tenemos este Tournament Fighter Que también viene un poquito Rayado por acá Y por acá Y por acá Tenemos este Phantom 2040 Que trae un rastro de sticker Por acá Un poquito despegado El laber Y también rayado por acá Y con un sticker En la parte trasera Tenemos también este Flashback Que es un plataforma Cinematográfico Bastante similar A los Prince of Persia Pero que Salió como en la tendencia De Old World Más cinematográfico Son juegos llamativos Que está en excelente estado Como se ve Tenemos también por acá Este Rueda Rage 2 Que está en excelente estado Tenemos este Hulk Que está en buen estado Como se ve Un par de piquetes En el laber Tenemos este Maximum Carnage Que viene con mucho daño En el laber Pero funcionando bien Tenemos este Street of Rage 2 De la edición Not For Resale En muy buen estado Tenemos este Hardball 3 Que está en muy buen estado Y terminamos con este Tiny Toon Acme Allstate Este es un juego de deportes De Tiny Toon Pero muy entretenido Que puedes jugar Básquetbol Puedes jugar fútbol Volos Y no me acuerdo Que más cosas Pero son muchos deportes Y está muy simpático En este juego Un poquito de desgaste En el label por acá Y en el cartucho Pero dentro de todo Está bien Y un juego muy entretenido Y vamos a terminar La publicación de hoy Con juegos de la Nintendo 64 Partiendo con juegos en caja Que vamos a ver acá Tenemos estos 007 The World Is Not Enough Que tiene la caja impecable Está preciosa Como se puede ver Y con el contenido Que vamos a ver ahora El manual está un poquitito Más carreteado Eso sí Se ve especialmente en la tapa Se ve que si tuvo un doble acá Y la tapa Y la primera hoja Está bastante arrugada Pero tenemos el cartucho Que está en precioso estado Como se puede ver Solo un sticker En la parte tras También por acá Tenemos este celda Ocarina del tiempo La edición Player Choice Que está en muy buen estado Con un leve cortecito En esta parte Y un poquito aplastada En esta parte Pero que viene Con el manual precioso Como están viendo acá Completamente a color Y el cartucho El que están viendo acá Lamentablemente El cartucho no es Player Choice Porque no me llegó Player Choice Pero bueno Después pueden intentar Intercambiarlo También por acá Tenemos este otro juego Que es el Senna Warrior Princess No recuerdo De que era este juego Era de pelea Sí Parece ser de pelea Como Beatmaps 3D La caja está un poquito Aplastada En esta parte Se puede ver En esta pestaña Que está un poco Arrugada Pero con un cartón interior Podría quedar impecable Tiene que cortar cartucho En excelente estado Y con el manual Que también está En muy buen estado Y seguimos con Juegos Estos son juegos Pero juegos sueltos Por acá tenemos Este Pokémon Snap Que es este juego De Pokémon De tomar fotografía De los distintos Pokémon Mientras vas como en un shooter En real Muy buen juego La carátula está en buen estado Pero tiene algunos piquetes Que se ve medio dañado Y que llegó acá A la parte trasera Pero eso También tenemos Este juego Adivinen cuál es el juego Adivinen cuál es el juego Este es el Toy Story 2 Con label extremadamente dañado Y muy amarillenta La parte frontal Y con daño en el label trasero Pero están todos probados Y funcionando bien Al igual que tenemos Este Hero of Steel Mania 2000 Que también tiene dañados Los labels Tenemos este Star Wars Racer Con un poquito De desgaste general Por acá abajo Tenemos este Roaster Que es un juego Arcade de carreras Que es bastante desconocido Y que no es muy común Para esta consola En excelente estado Como se ve También por acá Tenemos este Donkey Con 74 Con daño en el label Como se puede ver Y con un poco De desgaste general Tenemos este Tour of Duke 2 Con desgaste ligero Tenemos este Chados de Empire Con desgaste ligero también Tenemos este Madden 99 Con un sticker acá Y con un poquito De desgaste también Por acá tenemos este Mace de Dark Age Que es un juego de pelea 2D 2D Bueno Un juego de pelea No 2D Con gráficos 3D Medio medieval Medio simple Pero bueno Estás Ahí Tiene desgaste en ambos Labels Como se puede ver También por acá Tenemos este Mario Kart 74 Que está precioso Como se puede ver Tenemos este War Race 74 Que también está En muy buen estado En cambio Tenemos este otro War Race Que si se fijan En el mismo juego Bastante llamativo El label está Dañadísimo Desteñido El cartucho está Completamente amarillento Toda la parte frontal Y por el costado Por acá también Tenemos este Tour of Duke 2 Con un poco De desgaste ligero General Tenemos también Este Body Harvest Este juego Es muy raro No terminé De entenderlo Porque es como Un medio sandbox Dijeron que era Como el precursor De los GTA Dentro de todo Pero no le he dado La oportunidad Así que no sabría Hablar más que eso Tiene daño En toda esta parte Del label Y la parte de arriba Y un poco de daño En la parte de acá Como se puede ver Desgaste general Tenemos este Perfect Dark Que está en excelente estado Tenemos también Este Sidebit 74 Que tiene un poquito De desgaste general Y terminamos Con este Richerazer 74 Con un juego De carreras Arcade Excelente Que salió Para esta consola Lo recomiendo mucho Con un poquito De desgaste general Y con eso Terminamos la publicación De hoy Estoy un poco chato Porque la garganta La tengo a morir Y me despido Se me cuidan Adiós Y me despido Y me despido Y me despido Y me despido